Bueno, en el día de hoy tenéis mi primer vídeo Creando contenido para el Valencia Y qué mejor manera que hacer un contenido Que os encanta tanto, que os mola tanto Que tiene saiseíto, que tiene cositas Que tú dices, cuidado, eh Cuidado que esto no es poca broma Y estamos hablando de hacer un modo manager con el Valencia ¿Qué jugamos en el partido ya? ¿Que están muertos? ¿Pero qué haces? ¿Qué habéis hecho? ¿Que estáis reventados, tío? Ahí va No, no me jodas, chaval Que les hemos matado con el entrenamiento No, no, les hemos matado Les he matado Vale, vamos a hacer una cosa Voy a meter aquí a Kandilin Aquí voy a meter a Yunus Aquí voy a meter a Manu Vallejo Aquí voy a meter a Darwin Carlos Soler, lo siento Pero te vamos a forzar en lo que hay Y qué más te quieres que te diga Piscina aquí Madre mía, les hemos reventado, tío Porque están, están enfadados, claro Porque es que les he puesto, los he explotado Y es que los he explotado Madre mía, perdón Pero, madre mía ¡Woo! ¡Vamooos! ¡Ahí está! ¡Tiki, tiki! Bueno, está desatado el equipo ¡Pfff! Nada, desatado, 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 desatado ¡Esto es un paseo! ¡Esto es un paseo! ¿Qué va a meter hoy? ¡Ahí está! ¡Piscina, piscina, piscina! ¡Piscina, piscina, piscina! ¡Piscina, piscina, piscina, piscina! ¡Esto es reírano! Vale, pues quiero que os fijéis en esto Porque me ha parecido ver esto ¿Cómo? Que se suelta Que se suelta en bocado ¡Qué guay, 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 guay! Vale, 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 con cuidado Con cuidado Si no se puede, pelotazo ¡Qué bien, Chilesen! Vamos a ir partido, ¿eh? Vamos metiendo al equipo un poco de detrás Vamos a meter una defensiva Vamos a meter al equipo abajo Porque esto pinta mal Calendario Temporada Calendario, ¿cómo tenemos? A ver, antes del partido Día de reposo Después del partido Recuperación Después del partido Día de reposo Y entrenamiento Intermitente ¿Eh? Poco a poco Y tenemos partido Contra el Eibar ¿Vale? Este partido es importante Este partido Lo vamos a simular Vamos a ver Cómo sale el partido Por favor ¡Y ganamos! ¡Hostia, eh! Goles de Revis Y Razis Está funcionando Es que antes Revis Está enfadadísimo, tío Es que está enfadadísimo Es que es una cosa de locos Lo de ese hombre Ese hombre está todavía enfadado Pero enfadado De meter tantos goles De decir Soy buenísimo Vale, dos de dos Repetimos formación Estos partidos son muy importantes Jugamos contra el W Que afuera de casa En el Alcoraz Por favor ¡Buena! ¡Vamos! Y bien Y golito de Oh, Carlos Soler Mora Y Carlos Soler Falla en penalti Pero mete Maxi Gómez Muy bien Muy bien Muy bien Tres de tres Tres de tres Sí Bueno, Manu Vallejo Increíble, tío Increíble De verdad Nunca me ha pasado En ningún modo Manager Que vayan tan bien Los delanteros Que me estén metiendo Tanto gol En los delanteros Tío El haber acertado Con los estos Es un orgullo Para mí, bro Yo creo que no ha estado Nada mal Yo creo que Es un buen inicio Es una buena toma De contacto Por lo tanto Muy contento Muy feliz Y vamos a ver Que nos depara En el futuro Con este modo carrera Con Con el Valencia Que creo que estamos En mitad de temporada Y creo que estamos Muy bien Creo que Tenemos derecho A soñar Y vamos a ver Porque no es como empieza Sino como acaba Veamos Espero no llevarme Muchas sorpresas Así que nos vemos En más videitos Para el Valencia Muchas gracias Por estar aquí Modo Diablo Hasta la próxima Chao